¡Guau! Estoy llena de barbacoa Bondiola humana ¡Uff! ¡Cubrime en aluminio! ¿Te puedo bañar en líquido? Barbacoa Aclaremos Bárbara Barbie mechada ¡Mechada! ¡Mira la colita mechada! ¡Basta, árabe! ¡Ablandada de leche! ¡Me siento, Kiko! ¡Kiko! ¡Por favor! ¡Muy fuerte! ¡Kiko! ¡No hay nadie mejor que yo! ¡No la ves! ¡Allá está! ¡Loca! ¡Loca! ¡Pero reventada! ¡Pero por favor! ¡Tierniza! ¡Ahor! ¡Calor! ¡Ay, pero a presión! ¡Mirá lo tierna que está! ¡No hay nadie mejor que yo! ¡Mejor que yo! ¡No la ves! ¡Acá se deshace! ¡Soy! ¡Ya! Hay en la boca, ¿no? ¡Tienen que creer! ¡Tienen que creer! ¡La parte que más me gusta es la de la grasita! ¡Mirá que blanda! ¡Vení por acá! ¡Hola Barbie! ¡Te agarro, te hago chicharrón! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡No me dicen quemar! ¡Como dice! ¡Como dice Carlitos! ¡Me convirtió en chicharrón! ¡Por favor! ¡No! ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Qué lindo tenerte acá! ¡Y mañana tengo el rumor de que mañana podés llegar a estar aquí! ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Claro! ¡Mañana voy a la radio! ¡Mañana estoy con quién! ¡Con vos, Árabe! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Ah! ¡En realidad estamos todos! Porque está La Negra, está Humberto. ¡Estamos todos! ¡Claro! ¡Pero bueno! Somos como los Mónica y César, nosotros dos. Por eso. Así que me encanta, me encanta, me encanta. ¿Te escuchás? Sí, perfecto. ¿Qué tenés, Barbie? ¿Qué tenés? ¿Cuál es el tópico de hoy? No, mirá, yo la verdad que estos dos últimos días vine muy, vine muy culta. Vine que hasta me apabullé, me apabulla el cerebro de tan culta que vengo. Que hoy tengo una película que me recomendó un... Tengo para contarles una película que me recomendó un oyente. Yo dije, ay, qué, 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 qué particular, la voy a ver. Se llama The Refrigerator. Qué bueno. ¿Escucharon alguna vez esta película? No. Qué buen título. Qué atrapante el título. Yo si veo eso me... Refrigerator. Es de un superhéroe. Refrigerator. Es Refrigerator. Refrigerator del inglés que significa heladera, refrigerador, obviamente. Pensé que era un... Chicos, es la película más mala que vi en mi vida y estoy indignada. Pero no saben lo que es, por favor. Para que yo diga, mirá que yo he visto porquerías y siempre le he encontrado el lado bueno a todo esto. Sí. Pero esto, la verdad que me ha apabullado. Y empieza una película en el año 91 que, mirá, son tan malos los actores que buscas la película en Wikipedia y los actores, viste que aparecen todos los actores, todos los nombres de ellos y aparecen en azul que te derivan a su Wikipedia, algo así. Ellos ni en azul están. Nada. No se ve. Nada. La valoración de los actores ahora. No está en azul. No existe. Claro. No existe. No. Están todos los nombres. Todos. Está toda la película. Ni el director. El director, la verdad, que después estuve leyendo un poquito más porque no podía ser tan mala. ¿De qué año estamos hablando de la película? Año 1991. No, no estamos. 91. Hace como ya... Treinta y... Treinta. No, sí. Treinta. Veintinueve, ponele. Veintinueve años. Una película vieja y empieza con una peli... Empieza... Empieza bien alentadora. Con una... Va un gordo, un tipo re caliente con una mina. Van los dos por las calles de Nueva York. Sí. En la parte del Bronx. Todo el bajo y todo eso. Y están calientes. Quieren, quieren, quieren hacer el amor para ser fina. Muy bien. Entonces llega... Estoy hablando con corrección. Entonces suben al edificio, esos edificios clásicos, del barrio bajo neoyorquino, todo con los pasillos llenos de graffiti. Gente en los pasillos charlando de cada piso. Muy típico. Se meten en la habitación, se desnudan y el gordo empieza a hacer el amor con esta mina. En un momento el gordo queda pasmado después de terminar su acto sexual. Porque encima lo hacen al lado de una heladera, la heladera de Refrigerator. Yo digo, la heladera va a hacer algo acá. ¿Qué hace? Ella se levanta después de haber hecho el amor, se levanta a tomar algo y mira la heladera, resplandor sobre la cara de ella y empiezan los títulos de la película. Nada. Y la película empieza como que es una pareja... No, como que no. Es una pareja de recién casados, Steve y Aileen, que quieren mudarse de Ohio a Nueva York. Ella ya no soporta vivir con la madre, que la madre es una reverenda hincha pelota, pero hincha pelotísima, no saben lo que es. Entonces, en un momento, cuando están en la casa de la madre, reciben una llamada telefónica. ¿Qué? ¿Quién es? El agente inmobiliario, que le dicen, chicos, tengo un departamento para ustedes. ¿Pueden venir a verlo? Ellos, ¡ay! ¡Contentos, saltan! ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Y pi, ra! ¡Y pi, ra! ¡Y pi, ra! Entonces, se van a Nueva York. Ponen las valijas en todo, mamá, toma esta, me voy de esta casa que no te aguanto más. Más o menos así. Bueno, el agente, cuando los ven en el edificio, es el mismo edificio donde fue el gordo con la chica esta a hacer el amor y el mismo departamento, con la misma heladera y todo. Sí. El departamento es la misma basura, la fantasía hecha basura, realmente. Entonces le dice, bueno, ¿cuánto quieren ofrecer por el departamento? Bueno, cuatrocientos dólares, le dice. ¡No! Eso es... Sí, así, cuatrocientos dólares. Y el agente inmobiliario con una cara de chanta tremenda, pero tremenda. Era como... Era como... Un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario. Un agente inmobiliario. Sí, era como un Javier Portales con bigotazo, una cosa así. Y todo el traje, en cuanto llega, le encaja una habana en la boca, qué sé yo, y todo eso. Bueno, entonces, no, no, se los dejo a doscientos dólares. Ellos no lo pueden querer, es una ganga. ¡Claro! Un departamento. En pleno centro lo alquilan, todo bien, todo bien, todo bien, todo hermoso. Con la heladera, que es una heladera tipo cian, pero de las más cuadradas, las heladeras viejas. Hay una parte que Steven, el que alquila, el novio, el marido, agarra la heladera y la acaricia con el dedo. Raro, 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 como que nos están dando un mensaje. Ailín, la mujer, sale del edificio y sale una negra tipo Ana Más Ferreira. Raro dice, no la alquiles, no la alquiles, no te mudes, no te mudes. Es una bruja. ¿Cómo habla la negra? No la alquiles, no la alquiles, no te mudes, no te mudes. Así es. Una negra que aparece encima por los pasillos y en capa negra. Yo no lo podía creer. Bueno, ya mudados, van a la terraza, la terraza es divina, hacen una choriciada para amigos. Son amigos que aparecen y nunca más van a aparecer. Son como... La heladera. Si pagamos el voto. Es la heladera. ¿Cómo? ¿Es la heladera? ¿Desaparece de la heladera? Estoy esperando que le pase algo con la heladera. No, y eso también lo estoy esperando yo, que aparezca la heladera. La heladera no aparece nunca hasta ahora y ya pasaron... ¿Se llama Frigider la película? ¿Cómo se llama? Refrigerator. Refrigerator. De Refrigerator. Bueno, Stevens... Bueno, estos ya se mudaron, hicieron la choriciada, se van a dormir. Le había caído a tomar el choripán. Stevens se levanta a la medianoche y encuentra que el suelo está todo lleno de neblina. Abre la heladera. La heladera con ellos tiene buena onda, porque hasta ahora... Yo pensaba, bueno, se va a comer primero a él, después a ella... Y empieza a abrir la heladera y alucina que aparece un hombrecito. Alucina cosas detrás de una caja de bizcochuelos para hacer, qué sé yo, bla, bla. Y a la mañana se levanta y está él haciendo ese bizcochuelito. Y la mujer le dice, ¿qué estás haciendo? ¡Bizcochuelito! Le está diciendo, pero si yo no compré bizcochuelito. ¡Ah, no! Mirá el bizcochuelo. Y ella se queda con la boca abierta. Él se va a trabajar, ella se queda sola y ve una sombra. ¡Ay! ¿Quién anda ahí? La heladera pasaron 45 minutos y no pasa nada. Nada de nada. Y aparece el fontanero. El fontanero que es el plomero y es el encargado del edificio. Que está de una particular forma vestida. Está todo vestido de leather, con los brazos al aire, bigotazo. La verdad que ya... ¡Ay! Yo dije, va a ser puto. Se lo va a levantar. Y le pregunta, ¿qué haces de tu vida? Y ella le dice, soy actriz. Le dice, ¡ay, mirá! Yo soy bailarín flamenco. Y está dos minutos bailándole flamenco en el departamento. ¡Ah! Y la heladera pasaron 45 y nada. No pasa nada. Entonces ella se tiene que ir. Va un día, ella al otro día alucina ella con la niebla en el piso y todo eso. Entonces se imagina como un portal donde abre la heladera y está la madre. Una cosa rara. Pasaron 50 minutos y la heladera no mató a nadie. Imagínense. Y la película dura una hora veinte. Imagínate. En una de esas viene el fontanero que le va a arreglar el desagüe y va con el ayudante. El fontanero dice, ella se va, los deja a ellos y se va al piso abajo y lo deja el ayudante solo. Y la heladera por fin se despabila. Por favor. Y empieza a entablar una lucha con el ayudante del fontanero. Que este actor aparece también acá, lucha y se va. ¿Por qué se va? Porque en un momento la agarra como la locura y la desenchufa a ver si se calma. La heladera no se, no, 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 nada que la apague. Y empieza a luchar hasta que él, ella abre la puerta a la misma heladera y se lo come, chicos. ¡No! Por fin se lo tragó, porque yo lo que esperaba es que la heladera hiciera algo de la vida. Claro. Nada. Ella vuelve de la calle. No hay nada. Esto hay que decirlo. La heladera es muy limpia. Mata y no deja una gota de sangre. Mala no. Lo que sigue a mala. Autolimpiante. Muy bien. Entonces que ve ella saliendo... Muy, sí, sí. Y entonces que ve saliendo de la heladera un gatito. ¿Qué es un gatito? Un gatito negro. ¿Qué hace? La rajunia. ¿Qué encuentra ella dentro de la heladera? Y le llama mucho la atención una gorra. La gorra del ayudante del plomero. ¡Ah! ¡Dios mío! Viene la madre. ¿Viste? Como todas las madres te mudaste, bla, 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 bla. Sí. La madre... ¡Ay! Esta casa hay que limpiarla. Anda a comprarme lavandina. ¿Va a comprar lavandina? ¿Va? Y se come a la madre. ¡Por fin! Ella vuelve. La madre no está. No está. ¿Dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Y la heladera entonces se encuentra... Va a la terraza, se encuentra que estaba la negra de la capa con el plomero, que le dicen que la heladera está poseída. Poseída y es un portal al infierno. ¡No! Hasta ahí es... Sí. Podés creer que no era una heladera, siempre era un portal al infierno. Al infierno. Entonces, ella le dice a él, al marido, mudémonos, no quiero saber más nada, porque esto la verdad que a mí no me gusta nada, o tirar la heladera. Él se niega porque está tan poseído como la heladera, y en un momento la carga en los brazos, y ella... ¡No! ¡No me metas a la heladera! ¡No me metas a la heladera! ¿Qué hace ella? Caza un cuchillo y lo mata al marido. Empieza a gritar porque la heladera se pone loca, y empieza a abrir la puerta a perseguirla a ella. Grita, grita. ¿Y quiénes vienen? La negra de la capa. Y el plomero a socorrerla que estaba empapando moscas en el pasillo. A la socorrer, y ahora viene la mejor parte de la película. ¿Qué cuál es? La guerra de las máquinas. Viene el fontanero y con un lazo de domar envuelve a la heladera, la agarra, y ¿qué pasa? La heladera manda transmisiones y dice, ¡Ay, no me puedo defender, no me puedo defender! Y todas las máquinas de la casa empiezan a atacar a todos ellos. La procesadora, la adicuadora, la aspiradora, todos se comen a la negra. Se comen a uno, a un ayudante que vino a socorrer, que apareció en ese momento, y sirvió para que se lo coman. Pudieron luchar contra la heladera, se fueron de la casa, escaparon. ¿Y cómo termina esta película? ¿Cómo? ¿Cómo? Fontanero poniéndose de novio con la esposa, con la viuda del tipo que ella mató. ¿Y qué hacen? ¿Qué peliculón? ¿Cómo, cómo? ¿Qué peliculón? ¿Y la heladera qué pasó con la heladera? No, ahí te cuento. Porque ellos dos, el fontanero y ella, van a hacer espectáculos de bailarines, porque él bailaba flamenco. ¿Y qué pasa? La historia vuelve a continuar. La historia continúa. Claro. Porque viene gente inmobiliario, ¿y qué hace? Claro. Le pasó una alba blanqueadita, y lo vuelve a alquilar sin decirles que en ese departamento donde está en la heladera? Sí. Desaparece gente. Refrigerator 2, Refrigerator 2 viene. Sí. Por favor. Pero moriría. Pero fue tan mala, tan mala, que ni en el cine la dieron. Con eso les quiero decir todo. Chicos, tengo una frase para terminar este momento glorioso de esta película, que si quieren pídanmela que les paso el link para que la vean en YouTube. Si no pongan de Refrigerator. Sé como la luna y brilla aunque no estés llena. Una hermosa frase. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Sé como la luna y brilla aunque no estés llena. ¿Qué le dijo la gran Carmen Barbieri? Que ahora pobrecita tiene culebrilla y se está curando. Un besito para todos para ella. Pobrecita. Bueno, y tengo un autor, un cantante, que era virgen del Fight Club. ¿Quién es? El señor Gianfranco Pagliaro, que les va a cantar La Quiero a Morir, para todos ustedes. Temón. ¡Y mañana nos vemos! Temón. ¡Chao, Bárbara! ¡Pestis! Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de su sueño de amor, la quiero a morir. Pueden destruir todo aquello que ven, porque ella de un soplo lo vuelve a crear como si nada, como si nada, la quiero a morir. Ella borra las horas de cada reloj y me enseña a pintar transparente el dolor con su sonrisa. Y levanta una torre desde el siglo hasta aquí, me cose unas alas, me ayuda a subir a toda prisa, a toda prisa, la quiero a morir. Ella conoce cada guerra, cada herida del amor, también conoce cada lucha de la vida y de mi corazón. Me dibuja un paisaje, me lo hace vivir en un bosque de lápiz y apodera de mí, la quiero a morir. Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás, como un hilo de seda que no puedo soltar, porque no quiero, porque no quiero, la quiero a morir. Cuando trepo a sus ojos me enfrento al mar, los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero a morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo, ser solo suyo, la quiero a morir. Ella conoce cada guerra, cada herida del amor, también conoce cada lucha de la vida y de mi corazón. Y yo que hasta ayer solo fui un holgazán, y hoy soy guardián de su sueño de amor, la quiero a morir. Pueden destruir todo aquello que ven, porque ella de un sopro lo vuelve a crear como si nada, como si nada. La quiero a morir, la quiero a morir. ¡Gracias por ver el video!